Míralos ahí chaval, la alianza ibéricos haciendo de las suyas, tenemos la estrategia que venimos de ahí, vamos a conquistar hoy esta de aquí, seguidamente vamos a conquistar esta de aquí y nos quedamos atentos al lado, pero super al lado de una large town que vamos a dejar para mañana, en cuanto pasen a 7 horas 57 minutos, a 0-0 es servidor, igual la conquistamos chaval, pero a lo largo del día de mañana seguro que tenemos esta large town y estamos super cerca, pero super cerca del castillo imperial, de hecho mirar donde está, a ver si me dan las stories para subir esto, mirar donde está chavales, aquí mismo, es que está al lado, chavales, puede que tengamos el castillo imperial Míralos, míralos chaval, que alianza más pedazo mega coordinada que tenemos, que ya estamos yendo a por la siguiente que nos hemos propuesto, tío, somos unos, pero unos pedazo de cracks Pero que locura es esta, que está pasando aquí, mirarles, que están yendo, que están yendo a por la otra también, pero, pero, pero que estos están todos locos, mirarles Mirarles, que van, que van, que van, que van, que la conquistan, y mirar todo lo que tenemos ya, mirar chavales, yo soy top, top 3, con puntuación a punto de ser top 1 Voy a ser top 1, en poquito, y nuestra alianza ahora está top 4, pero en cuanto sigamos conquistando, nos vamos a poner en top 2, seguro, seguro, seguro Tengo puntuación de top 1, cuando se actualicen las puntuaciones, estaré en el 1 Chaval, 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 chaval Y aquí es cuando aporto valor a mi tutorial, tenemos puntuación de primeros, cuando se actualicen iremos primeros Y el tutorial lo hice porque sabía que esto iba a pasar, porque sabía que íbamos a quedar muy bien en este Narcia Y por eso subí el tutorial, porque sabía que yo era el puto amo, que podía ser el mejor jugador de esta partida Y ahí me tenéis, mi alianza está en primeros, yo soy el primer jugador Y así es como verificamos que mis tutoriales de Narcia son la... Y que ya te estás viendo los tutoriales de arriba abajo, porque te van a venir genial ¿Quieres que tu alianza esté en ese top, tío? ¿Quieres completar todas las tareas que te den, todos los puntos y todo? Hazte caso, mírate mis tutoriales, mis directos en Narcia De hecho, si empiezas los directos desde que empecé el juego, desde que empecé el canal Si empiezas los directos de Narcia por ahí, vas subiendo al siguiente tutorial, etcétera Llevas un orden, que haré una lista de reproducciones para que la gente haga eso Vas a aprender a jugar perfectamente y vas a ver como yo también he ido evolucionando como jugador Así que, ahí está chavales, esto es desarrollo personal La verdad que es que estoy viendo, estoy recordando como ha sido todo lo que hemos hecho hoy Tendría que haber hecho un directo, tío, tendría que haber hecho un directo Ha estado guapísimo, pero guapísimo, éramos mazo atacando, lo hemos petado Eso, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 10, 11, 12, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 16, 20, 13, 14, 16, 19, fin 6, 25, 16, 24, 25, 20, 16, 17, 23, 24, 25, 27, 24, 25, 29, 25, 27, 25, 29, 26, 25, 28, 29, 28, 25, 28, 28, 29, 28, 29, 29, 37, 90, 29 ¿ af difí y llevarlo? Black art な LCD, vía cover de y Baby